Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexin y ya estamos de vuelta aquí con Víctor Gentil en el reto de Zodiac Legacy y Chale. En el vídeo anterior, Víctor decidió unirse al Club de Supervivencia o al Camping de Supervivencia de Alex y pues, digo, es que no tengo donde caer ni muerto, así que nos venimos aquí y por lo menos nos entretenemos un rato con ellos, conocemos una poquita gente. Ahora mismo no me acuerdo del nombre de nadie, salvo el de Alex y poco más. No sé de dónde está yendo toda la gente, a lo mejor es el lunes, así que lo más probable es que se estén yendo al instituto, salvo los que no tengan clase, seguramente estas las muchachas no tendrán clase hoy. Y por lo que veo, Sirius sigue malito. Tengo que pedirle a alguien que me lleve al veterinario. No puedo dejarlo tranquilo, así. Tengo que llevarlo al veterinario. El problema es que, sí, por lo que veo la gente se está yendo, así que me da que la reunión esta de Camping se ha terminado. Por cierto, vampira, ¿cómo es que puede sobrevivir? No lo sabe, no sabe por qué puede sobrevivir a la luz sola. Me imagino que es porque lo ha heredado de su padre o de su madre o de ambos y por eso puede sobrevivir a la luz sola. No estamos quedando solos. No hemos quedado solos. Se ha ido absolutamente todo el mundo. Yo quería que me llevaran a... al veterinario y me iban a llevar al veterinario, pero es que se han ido todo el mundo. No me digas... ¡Ah, qué asco! Lo ha rociado una mofeta. A ver si cepillándote se te quita un poco ese mal olor, por favor. Tengo que llevarlo al veterinario, de verdad, está urgente. Dudo mucho que cepillándolo le quitemos este mal olor. ¡Anda, pero si Gloria sigue aquí! Gloria, por favor, tú que eres vampira, ¿me puedes teletransportar allí al...? Se lo voy a pedir, ¿así? En plan, a ver... ¡Uy, qué susto! De verdad, no me acostumbro a los vampiros y mucho menos que se vengan y se van a... Gloria, necesito... Una pequeña ayuda. Necesito una pequeña ayuda. Tú... Está pasando de mí, ¿verdad? Gloria, escúchame, por favor. Necesito un pequeño problema. Necesito llevar a Sirius al veterinario. El problema es que no puedo ir yo solo. Me habían prometido que me iban a llevar a... ...al veterinario y todo el mundo se ha ido. No he estado convencida. ¿Cómo que no puede...? Ah, vale, que necesita... Necesita recargar su energía. Para mí me he estado cansada y no puede... ...teletransportar a nadie. Pero en un rato me puede llevar, ¿verdad? Digo yo que... ...aunque descansamos en el veterinario, pues tú podrás... Pero, Gloria, no te me vayas, que te estoy hablando, por favor. Si descansamos en el veterinario... ...me puede llevar, ¿verdad? ¿Sí? Entiendo que descanses un poco, pero mira, necesito ir a este... ...a este veterinario, por favor. Está cerca. Me puede llevar, ¿verdad? Dice que se agotará un poco con su energía vampírica, pero que... ...sí, que no hay problema. No hay problema, gracias. ¡Gracias! Además que como ella puede... ...estar a la luz del sol, no... ...no tiene problema. Pues, si me llevas ahora mismo... ...te estaría eternamente agradecido. Vale, dice que mientras que bañemos a Siryu... ...y lo cuidemos un poquito, que no nos va a matar... ...ni nos va a morder, ni nos va a hacer nada raro. Pues, te lo agradezco un montón. De verdad, Gloria, eres... ...mi salvadora en este momento. Cuando quieras, nos vamos. ¿Vale? Cuando quieras... ¡Vámonos! Bueno, pues ya estamos aquí. De verdad, le tengo que agradecer a... ...a Gloria. Gloria, descansa, tranquilízate, ¿vale? Ahora mismo no... ...no necesito que me lleven a ningún lado, así que... ...que sí, que sí, que voy a bañar a Siryu y todas esas cosas. Tranquila, ¿vale? Vamos a ver si puedo bañarlo también aquí. Espero que tengan... ...un sitio para bañarlo o algo. Tranquila, Gloria. Sé que... ...vamos, es... Uy, qué chica más guapa. Es adulta. Que no te preocupes, seguramente los veterinarios tendrán... ...alguna lista, alguna... ...son algún lugar para poder bañarnos. Está harto, vamos. Te agradezco un montón... ...que me habías traído aquí. Te voy a dar un regalo, te voy a regalar... ...un peluche. ...que traje de mi casa. ¡Ay! Sin... ...distorsionándose. Toma. Te voy a dar este regalo, es lo más preciado que tengo. Es un peluche antiguo mío de mi casa. Así que espero que te guste. ¡Le ha gustado, le ha gustado el monstruito! Sí, sí, tranquila. Ahora mismo descansa, no necesito que... ...que me lleves a ningún lado. Te agradezco un montón que... ...que hayas venido. De verdad, el veterinario este, ¿qué pasa? Podría mientras buscar algún sitio donde la baña... ...a Siriu. Vamos a ver si fuera tienen algo. Si tienen algo, seguramente fuera. Dudo mucho que aquí dentro haya nada. De verdad, me estoy desesperando. Mira, tienen un montón de sitio para... ...entrenar a los perros y tiene... ...lo sabía, tienen un... ...un bolo aquí para bañar a los perros. Siriu, ven para acá. Que me estoy empapando. Y hay que bañarte a ti. Siriu. ¡Eh, pequeñajo! ¿Dónde andas? Ah, vale, estaba comiendo. Ven para acá que hay que bañarte. Por lo menos que el veterinario no diga... Hola, ¿qué le has hecho a este perro? Que esté medianamente decente. ¿No te gusta el agua? Lo sé. Venga. No te me asustes. Vamos al agua. Un perro grande. ¿De qué te asustas? El veterinario no está aquí atendiendo a nadie. Y hay como que cuatro pacientes en la clínica. Yo ahí lo dejo caer. Siriu, ven para acá. Y deja al gato. Venga, pequeñín. Hay que darte un baño. Para quitarse esa piste a mofeta. Hace mucho que no te bañamos. Bueno, todavía... Se podría mejorar, pero... De verdad, qué clínica veterinaria más horrorosa. Yo no estoy por nada, pero... Estoy intentando que... Me atiendan. Y aquí hay un veterinario. Allí. Jugando. Con el barro. Y el otro está pasando olímpicamente de todo el mundo. Está dando guardas para arriba y para abajo. Sin hacer caso a nadie. Y mi medio de transporte se ha ido volando. Hombre, tampoco podemos abusar de gloria. Vamos a ver. No ha hecho el favor de venir para acá. En plan... Vale, si aceptamos... Aceptamos traerte a la clínica veterinaria porque tiene un perro. No es por otra cosa. ¡Mira qué huevito estás ya! Solo te importa que te atiendas el veterinario. A ver si no hace caso. Quedarse cerca del puesto de administración. Pues quédate cerca del puesto ese. A ver si no atienden ya. Venga, que necesitamos que nos atiendan. Uy, por dios, qué gato más pectoso. Bueno, por lo menos Sirius ya está bonito. No me puedo quejar. De verdad, cuando pensáis atenderme... ¿Me atendéis ya? Deja los pases de balón. Víctor, por favor. Este veterinario no está haciendo una... ¡Ay! Este gatete se ha escondido. Tiene miedo. ¡Ay! No. Pensaba que iban a atenderme. Quiero que me atendáis, por favor. ¿Qué le hacemos, Sirius? Si no nos atienden, ¿qué le hacemos? Y encima se está colando la gente. Este tío ha llegado el último y lo han atendido antes que nosotros. ¿Hola? Sí, sí, ya estamos en el veterinario, pequeñito. Ya estamos en el veterinario. A ver si les da la gana al veterinario aquel de atendernos. Esto me está ya desesperando un poco. Vale, vamos a pararnos aquí. Porque mira, este hombre estaba antes que nosotros. Y todavía no lo han atendido. ¿Lo atendéis? No. Se va a poner a fregar cositas. Este tío ha llegado el último. Carlos Díaz ha llegado el último y lo han atendido el primero. Yo ya estoy aquí desesperándome. Hola, ¿me queréis atender? Soy el único que queda en esta clínica veterinaria. Es que soy el único que queda. No me atienden. Esto ya es un cachondeo. Es la peor clínica veterinaria a la que he ido. Pero con muchísima diferencia. Con mucha, mucha diferencia. Encima se quejan de mi perro. Lo siento mucho, pero llevo aquí como que todo una tarde. Sí, sí, enseguida. Paciencia, Díaz. Llevo aquí una hora esperando. Siriu. Toma. Estate quieto. Deja de revolcarte en eso. Toma esto. A ver si esto te ayuda. Y te ponen bueno. Porque como tengo que esperar a que los veterinarios te hagan caso. Ya está. Ya no me hagan nada. Ni se te ocurra atenderme ahora. Y ni quejarte. ¿Tú qué te crees? Llevo aquí dos horas. Llevo aquí yo ya más de dos horas para que atendáis a mi perro. Llevo todo un día esperando a que atender a alguien. Ya habéis pasado olímpicamente de mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Que soy un vagabundo. No puedo... No me atendéis a mí, ¿no? ¿Tengo pinta vagabundo o no me atiende? Pues no. No es justo. Soy el primero en llegar aquí. El pobre Big Siriu está malo. Está vomitando. Toma un bocadita. A ver si con esto te encuentras mejor. Toma. Se va. ¿Mejor? ¿Sí? De todas formas vamos a irnos de esta clínica veterinaria. No pienso quedarme aquí ni un rato más. Llego a saber que es tan malo. Y le hubiera pedido a Gloria que me hubiera llevado cualquier otro. Anda Sirius, vámonos. A ver dónde podemos ir nosotros a dormir ahora. Es que me da igual. Es que me voy a cualquier otro sitio. Brinde un tolbe y hasta aquí me ha traído Gloria. Me estaba tan exhausta por su... Con su energía mágica. Que el camping estaba en Winderville. Pues bueno, no estaría tan cansada como parecía. Pero vaya... De verdad estoy cabreadísimo. Un veterinario no debería de juzgar a una persona por cómo vaya vestida, ni por su estatus social, ni por nada. Le han traído una mascota debería de atenderla. Y punto. No debería de hacer nada más. Yo en plan me he quedado aquí, en plan... No vuelvo a este veterinario en mi vida. Pero bueno, gente YouTube... Vaya... Sirius sigue un poquito... Malo. Tengo que llevarlo a otro veterinario. Tengo que llevarlo a otro veterinario. Tengo que llevarlo a otro veterinario. Ya está pequeñito, ya está. Pero es que... Puedo intentar llevarlo otra vez aquí. Pero es que no me van a hacer caso. Porque tengo pinta vagabundo no me van a hacer caso. No voy a que estás en cielo. Bueno, pues si te quieres apareas con alguien, ve. No sé si debería otra vez intentarlo. Voy a intentarlo. Una última vez. Como no me hagan caso... Denuncio al veterinario este. Ahora sí me haces caso con Sirius. Ahora no está siendo atendido. ¿Tú qué haces regañando a mi perro? Vale, en principio vamos detrás de este señor. En principio. Así que vamos a ser buenos y vamos a esperar. Solo vamos a esperar. Porque me da que lo que le he comprado a Sirius está... Una vez, o no era lo que necesitaba para el pobre o... Es que no puedo esperar esta cadáver peor. Creo que lo que le he comprado ha sido muy mala idea. ¿Vas a atender a Sirius? ¡Sí! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor! De verdad, tu compañero fue... Desastroso. Una de dos. O perdisteis la cita o no sé lo que liasteis, pero... Necesito que lo tratéis, como sea. ¿Qué es la cita? ¿Qué es la cita? ¡Gracias! ¿Qué es la cita? ¡Gracias! ¡Gracias por favor! Llevo todo un día para que me atiendan aquí. Un día entero para que me atienda a una clínica veterinaria. No... Voy a evitar que Sirius se vuelva a poner malo porque es que... Tal y como está vestido Víctor, no lo atienden. Eso es racismo... Pero es de muy malas personas. Eso es discriminación. Que conste. Pero bueno gente de YouTube, vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Ya veremos lo que hacemos en el próximo vídeo. Pero ahora mismo necesita Víctor descansar, relajarse y decir... Vale, ya está... Ya está bueno... Sirius, ya me puedo relajar un poquito. Vamos a evitar que se vuelva a pelear con mofetas. Así que gente de YouTube, vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dale like, comentadlo y suscribiros. Eso ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.